El mexicano Raúl Jiménez se estrenó como goleador en la actual temporada de la Liga Premier, al anotar el 2-2 definitivo con el que empataron el Wolverhampton y el Everton. En el minuto 79, los Bulls se encontraban abajo en el marcador 1-2, pero Rubén Neves mandó un servicio a segundo poste, que fue rematado por el mexicano con la cabeza. Richard Lisson abrió el marcador para el cuadro visitante al 17-apóstrofe. Rubén Neves se emparejó al 44 con un golazo de tiro libre. En la segunda parte, el mismo Richard Lisson amplió la ventaja, pero Jiménez empató al 79 punto previo a su gol. Raúl Jiménez tuvo un mano a mano, pero su disparo lo detuvo el arquero. En pretemporada, Jiménez se estrenó con los lobos al marcar en el duelo ante el Villarreal. Más noticias en MSN Raúl Jiménez El estilo de su nuevo equipo en la Premier es el ideal, video de Fox Sports volver a reproducir video o configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de Fox Sports, política de... ¡Suscríbete al canal!